y seguimos en panorama ahora sí lo esperado los ángeles california como viene ocurriendo hace ya dos años se convirtió esta semana en el centro mundial de la industria de los videojuegos evento al que acudió lo más selecto del periodismo internacional todas las miradas puestas en la presentación de las nuevas consolas los estrenos mundiales de los videojuegos que marcarán el año y entre estos por supuesto el playstation 4 mickey zamora y cristian loaiza de panorama estuvieron ahí para traernos todo lo que se viene estamos en los ángeles porque hemos sido invitados al evento más importante dentro de la industria de los videojuegos la convención del e3 las novedades y todos los lanzamientos de estreno los verá sólo aquí en panorama es la feria de entretenimiento digital más grande del mundo a la que sólo un grupo de periodistas privilegiados puede ingresar cuando entras te sientes transportado a otro mundo la verdad es que tanto las pantallas luces el sonido simplemente te deja perplejo la experiencia del e3 se vive al máximo la prensa especializada no duda en ser parte de la fiebre por los videojuegos en muchas ocasiones marcan etapas de nuestra vida me encanta tu disfraz gracias soy la versión femenina de kratos y vengo ahí por la venganza con el playstation 4 a acabar a toda la competencia ahora vean qué carro maneje los videojuegos se han convertido en la industria más rentable del entretenimiento capaz de facturar más que el cine y la música juntos este es el inicio de una revolución tecnológica que se aprecia no sólo los efectos y el sonido sino que se concentra básicamente en la imagen nada tiene que envidiarle a una película de animación digital la tendencia hoy es sentir a través del videojuego todo el realismo de la historia y también después de tanto misterio panorama les muestra cada detalle de la nueva y tan esperada consola de sony playstation 4 que saldrá a la venta justo antes de navidad este aquí es el nuevo mando del ps4 fíjate en el modelo y lo que está aquí atrás es la consola que todo el mundo ha estado esperando su presentación la convención del e3 congrega cada año en los ángeles a la elite del periodismo mundial las principales cadenas de videojuegos como son microsoft y nintendo lanzan aquí en el estreno mundial sus principales y más sofisticados videojuegos aquellos que terminarán convirtiéndose en sus favoritos la tecnología es realmente increíble los juegos te transportan a situaciones realmente insospechadas dragones seres mitológicos zonas de combate extremas juegos deportivos etcétera todo se encuentra aquí en estos videojuegos la fiebre de los gamers traspasa generaciones desde el atari hasta hoy se vive una revolución tecnológica que año a año innotiza millones y millones de hombres y mujeres frente a un monitor no nada más es jugar es la experiencia de jugar es simplemente sentirte en otro lado y no como un medio de escape de la realidad sino como un complemento a la vida diaria en una exaltación en la que tú puedes tomar el control meterte a jugar y simplemente divertirte de una manera en la que otros medios no te lo permiten y aunque los videojuegos han cambiado aún persisten personajes de leyenda más famosos que el propio brad pitt nintendo es la marca más antigua de videojuegos que se enfoca básicamente en el entretenimiento familiar nintendo siempre ha sido conocido por eso sus personajes son muy queridos por toda la familia como mario nos queremos enfocar en diversión sana en familia y algo para todos los gustos algo para gustos mayores para gustos familiares para niños aunque pertenecen a la ficción se cuentan por miles los seguidores de mario y luigi que se abren paso a la tercera dimensión para entender este mundo es necesario sentir y vivir el abanico de emociones que genera los videojuegos creados para todos los gustos y géneros con el wii por ejemplo el entretenimiento se conjuga perfectamente con el ejercicio y la diversión el mando portátil de esta consola permite que la diversión sea extrema frente a una pantalla debe seguir la música pero sobre todo el ritmo ese que muchos carecemos pero las novedades de esta convención del e3 se centraron en el lanzamiento de una nueva generación y la diversión sea extrema pero las novedades de esta convención del e3 se centraron en el lanzamiento de una nueva generación de consolas microsoft lanzó la xbox one a un precio de 499 dólares Juegos como Halo, Titanfall o Forza 5 son solo algunas de las nuevas atracciones mire el carro que alucinante lo monstruo de los videojuegos es que te transportan a situaciones inesperadas realmente y es que ahí en este mundo de fantasía nosotros podríamos manejar este y cualquier otro automóvil que nos plazca ahora vean que carro maneje este es uno de los dos únicos McLaren P1 que hay en el mundo todo un privilegio para los ojos una joya sobre ruedas que tiene la particularidad de asombrar también con el precio 1.2 millones de dólares US va a ir a más de 200 kilómetros por hora pero la velocidad superior es solo el comienzo 900 kilómetros por hora va a ir a más de 60 kilómetros por hora 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos así que te empiezo de vuelta en la silla la producción de videojuegos a nivel mundial alcanza niveles de inversión muy altos la modernización de las consolas y el crecimiento de juegos interactivos han hecho que las empresas creadoras sean capaces de invertir más de 100 millones de dólares en un solo videojuego ¿Cuánto podría alguien demorarse en crear un juego? Juegos tan simples como Journey que son de Playstation Network pueden que tomen más corto tiempo y hay juegos como Gran Turismo 6 que se demoran hasta 4 o 5 años este año sin embargo la atención del E3 estuvo centrada en la nueva videoconsola insignia del gigante japonés Sony empresa que un día antes del evento central realizó una conferencia en el Sports Arena de Los Ángeles estamos a punto de ingresar a hoy el evento mundial del año y Panorama estará en primera fila wow es enorme después de meses de inquietante espera fue presentada ante nuestros ojos la nueva y revolucionaria consola del Playstation 4 finalmente ahí el precio del PS4 399 dólares y el resultado del Playstation 4 ha sido el resultado de más de 3 años de trabajo pues Playstation 4 no va a restringir los juegos usados si yo compro un juego yo puedo y Vicky quiere jugarlo yo llego a tu casa y doy tu juego sea simple así si tu es dueño de juegos no hay restricciones pero ahí no quedaron las sorpresas las novedades también estuvieron en el lanzamiento de videojuegos de impacto los títulos de los juegos los títulos de los juegos a siguiente nivel después Gran Turismo que es otro juego increíble y vamos a tener más tenemos hasta 25 títulos lo ves en todo aquí tenemos Warframe tenemos Watch Dogs que es también una franquicia nueva que también es futurística todo lo que tienen en común son que títulos más inmersivos más y más inmersivos Sony ha asegurado también que se lanzarán videojuegos en español entretenimiento digital dirigido exclusivamente al público latinoamericano también ha asegurado que el Perú albergará dentro de poco una de las 6 tiendas Sony dentro de todo Latinoamérica el mercado peruano ha sido una de las sorpresas más increíbles para nosotros porque típicamente se considera un mercado pequeño para varias industrias para videojuegos está explotando es uno de los mercados más dinámicos para nosotros en Playstation y para todos los gamers esta es una industria inagotable que deleita a multitudes por lo que ha comenzado a ser considerado como el octavo arte al Perú cuando llega así físicamente cuando llega la consola no te puedo anunciar todavía pero en los próximos meses vamos a poder entregar la fecha exacta y el precio exacto del lanzamiento está bien ya enseñamos la consola ahora tengan un poco de paciencia pero vamos a tener los anuncios próximamente El PS4 saldrá a la venta justo antes de las fiestas navideñas lo que indudablemente asegura que será el regalo más solicitado y el más esperado también por millones de personas que cada vez más viven en estado play Alucinante, ¿verdad? Ya sabe todo lo que se viene y por supuesto ya sabe también que va a tener que ahorrar un montón Hacemos una breve pausa en el programa y más adelante a pesar de haber sobrevivido el holocausto el drama de Michael Land ya regresamos Hoy te vuelvo a llamar El capitán de la garra crema se metió semejante autogol pero solo dos días después volvía arrepentido al costado de aquella leona que cuando ruge el puma tiembla